Viene el premier con esta melodía de Rubensito Villarreal para este público del área veragüense, ya no creo en el amor El primer con esta melodía El primer con esta melodía de Rubensito Villarreal para este público 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 Rubensito Villarreal para este público Rubensito Villarreal para este público Rubensito Villarreal Rubensito Villarreal para este público 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 Rubensito Villarreal Rubensito Villarreal para este público Música 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 Más la espalda, que acabó de gracia, con la cabeza de la ventana, que a otra casa no hay que encontrar. No voy a sufrir, no voy a olvidar La vida está buena y el charongador La vida yo me la voy a gozar Al sufrimiento me doy el corazón No voy a sufrir, no voy a olvidar La vida está buena y el charongador La vida yo me la voy a gozar Al sufrimiento me doy el corazón No voy a sufrir, no voy a sufrir 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 No voy a sufrir No voy a sufrir, no voy a sufrir No voy a sufrir, no voy a sufrir